Somos, no somos, somos De Coco, Hermano Ríguez, desde Tlaxcalita lo veía Con mi compa, José Sergio, Jiracubiano Párate He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo El corazón no entiende Que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Mi soledad Amor Y mi vida triste Cada vez más Mi gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Y mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo que olvidaba A mí me daban todo por nada Y sin ti mi vida se acababa Porque mi vida eres tú Amor ¡Dónde estás? Y llegó papá ¡Junre, corre, cor! En mi soledad Amar Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío cae en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansó de buscar amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidar, Jaime Cuando siempre yo te olvidaba A mí me daban todo por nada O sin ti mi vida se acaba Porque mi vida es Porque mi vida es Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete al canal!